Nos encontramos en la Fundación Raúl Solvi y la directora, la señora Zuliema, nos va a contar de qué se trata este lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, estamos en, como bien dijiste, en la Fundación Raúl Solvi y estamos en este momento situadas en una pinacoteca que alberga 60 obras del maestro Raúl Solvi originales, por supuesto, que ha legado a la ciudad de Glew. Y, bueno, nuestra función aquí es recibir al turismo de todo el mundo porque recibimos gente de muchos países, especialmente por supuesto de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias argentinas. Pero en este momento estamos aquí con Lola Penaíbes detrás. Este es un sector que tiene premios internacionales como la Aguja que está aquí detrás, es un premio que en Rumania le dieron al maestro Raúl Solvi y él estuvo pintando sobre el folclore humano. Y, bueno, aquí hay obras de las cuatro etapas del maestro, la académica, la amarilla, la azul y la blanca. Y él estuvo pintando la parroquia Santana de Glew durante 23 veranos. Y después, bueno, le pareció que le había dado poco al pueblo de Glew y aparte de darle una biblioteca, la Biblioteca Pablo Cojas Paz, bueno, hizo esta casa con un sal auditorio de 200 localidades y trajo aquí su colección privada, estas 60 obras originales. Tenemos, bueno, cuadros como Los Músicos también, que era un cuadro que le gustaba a Favaloro, lo pintó en la Fundación Favaloro, Los Músicos en el Jardín. No solía ser un muy trabajador, ha hecho más de 3 mil horas.